muy buenas gente sean bienvenidos al primer gameplay de hello neighbor yo no soy mucho de este tipo de juegos yo no soy mucho de terror de hecho odio el terror soy muy miedoso pero quería probar algo nuevo y a ver qué tal sale recuerden que si quieren que esta serie continúe déjenlo en los comentarios o si quieren que juegue otro juego igual éste dejen que juego y ya veremos muy bien comenzamos ya había jugado un poquito para formalizar un poco con los controles se nota que los gráficos tuvieron como un great pero no se siente que están bastante bien para como para hacer versión android y siento que están bastante chidos y bueno creo que esto es para la luz pero ahí don't know si creo que de hecho ya lo había bajado cuando jugué pero no si ahí está a ver es un poco difícil de controlar ya que estoy más acostumbrado a los controles por ejemplo yo juego en switch y no sé como no me no me adapto mucho a lo que es pantalla de hecho por eso dejé de jugar call of duty porque ya no me gustó y ok según por lo que entendí este carnal es un asesino nos dieron una pequeña introducción que no grabé por cierto y creo que tiene alguien encerrado en el sótano en el ático o algo así y nosotros tenemos que rescatarla encontrando las llaves pero no sé cómo llegar ahí arriba y más con este carnalito que cada movimiento me está espantando a ver veamos veamos o lo mejor por acá atrás una ventila ay no creo que no se puede si me salto más alto bueno o ostras no pues no escarzi no 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 la como me estresan mucho estos juegos de suspenso sobre todo ay no creo que es bueno eso sí se supone se inteligen que está cerca te va m Ay no puedo Me voy a quedar aquí por un ratito Porque se sigue escuchando Esa musiquita que odio Ok 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 No sabes que voy a cortar esto Jejejejeje Muy bien gente No se que hacer Por eso estoy cortando como que muchas partes Porque es Les digo este canal a cada perro rato Me esta viendo Que No ocurre Curre 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 Ven por mi perro Voy a intentar subir, a ver si puedo, no sé, llegar por ahí Vamos Voy a ver A ver, ven por mi perro Te espero, te espero, te estoy esperando No, olvídalo Ahí, a ver, ven perro Eso me tiene miedo Ok, si no entro por la parte de atrás Voy a intentar, vamos por la parte de enfrente Voy a intentar entrar por la parte de atrás Ok, ok Creo que no está este carnalito Es la cocina Creo que diré algo Corre, corre, corre Creo que no viene, creo que no viene Este, ya he tratado de revisar Este, los cajones que hay por la casa Pero no he encontrado nada Vean, aquí no hay nada Creo que nos faltaban estos Pero no sé Oh, ostras, ostras De verdad me da mucho estrés Esta canc- Esa cancioncita Ven por mi perro Un perro No, 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 no Que viene, que viene Ostras, ostras Ay, no, ya ven el chat, chicos Ya ven el chat Ok, creo que Esto continúa Creo que sigo en la casa O no sé Ostras Ojo, ojo Ojo que ahí está ¿Qué son esos sonidos, carnal? ¿Qué son esos sonidos? Yo no sé Ok Sigamos Ostras Oh, oh, oh Chocó, ¿no? Creo que va alguien con él No sé Está llorando, viejo F F en el chat, chicos Ok, creo que esta es la salida Bueno, sí La salida Y bueno, carnales Creo que aquí vamos a dejar Esta primera parte Si quieren que exista otra parte Dejen en los comentarios Recuerden que mis redes sociales Están en la parte de la descripción Y no olviden suscribirse Comentar el video Y darle like Y ahora vamos con el Furret que camina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!